Sean todos bendecidos, soy Ligia Merlo. De nuevo vengo con un pequeño mensaje, pero ojalá que les sirva como a mí me ha servido. Hoy vamos a ver la palabra virtud. Podemos ir a la luz de la palabra y la miraremos en Proverbios 31, que es de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Quién hallará esa mujer virtuosa? Esa mujer que su marido está confiado en ella. Que sus hijos, dicen, no temerán a la nieve, dice, o a la nevada, o a los malos, a las situaciones adversas, porque ella está preparada. Pero no porque somos mujeres maravillas, sino porque estamos intercediendo cada momento. Porque la vida así es, de alegría, de tristeza, de abundancia, de escasez. Esa es la vida. Es parte de ella. En la eternidad pues vamos a tener todo. Pero la palabra virtud también la podemos asociar con Gálatas 5, 22 al 23. Son los frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues la virtud es una acción. La palabra dice, de la abundancia de tu corazón, pero no estoy refiriendo al corazón, el órgano del corazón, no. Está refiriéndose a este, tu pensamiento. De la abundancia de tus pensamientos hablará tu boca. ¿Ustedes quieren saber quién es una persona? Déjenla hablar. Todo lo que habla, lo tiene aquí. Ya estuvo. Ahí usted conoce a una persona. Cinco minutos, punto. Pero también, como les dije, no tiene nada que ver con lo religioso. Porque la religión solo es lo exterior. Pues los fariseos andaban con su buena vestidura de sacerdote. Eran hombres estudiados de la ley. Se sabían de P.A. para la ley. Pero nada más eso. Se encerraban en eso. Pero no sabían de la misericordia. No sabían del amor. En la virtud. Entonces, esas acciones ellos no las tenían. Solamente eran llenos de letras. Como hoy en día podemos decir. ¿Y esta qué viene a hablar aquí? Si yo ya estudié 20 años o 15 o 10. Perfecto. Si está estudiado 10 años, lo felicito. Pero acordémonos que esto no es de quién más ha estudiado. Sino del que Dios le dé la revelación también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué entonces nadie podría leer la Biblia? Porque dijéramos, pero si yo no fui a estudiar. Yo no fui a un seminario. Entonces, ¿por qué no voy a estudiar la Biblia? Pidámosle a Dios. Porque Él es el que revela a sus hijos. Entonces, hoy lo que tenemos que aprender. Es que tenemos que desarrollar las virtudes. Que le hemos pedido al Eterno. Que en nosotros se demuestren. Miren. Hay personas que ustedes las miran. Yo conozco muchas personas. Que sus rostros son de... Así. De piedad. Pero no es cierto. Porque cuando esta boquita la abren. No es cierto lo que se ve. Hay un dicho bien popular que dice. Lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Dice que la mujer virtuosa será alabada. Porque es la que teme a Dios. Porque vana es la hermosura. Todo se acaba. Hombre, yo de los 22 años. Creo que era un poquito de buen parecer. Ya tengo 52. Ya. Ya no. Pero hoy gloria a Dios por ello. Porque ahora lo bonito que se pueda ver en mí. En mi esposo que me mire a mí. Mis hijos que me miren a mí. Se va a llamar virtud. Mis acciones. La paz. El gozo. La benignidad. Todas esas cosas que ustedes van a ir a leerlas. Son virtudes. Que es necesario que en nosotros se desarrollen. Cada día. Los fariseos andaban muy vestidos. Vestimentas de sacerdotes. Vestimentas de hombres que sabían la ley. Todas. Pero carecían de piedad. Jesús les dijo. Ustedes saben todo. Pero se les ha olvidado el amar. Jesús se sentaba con las prostitutas. Y ellos acá callados. Diciendo. Miren. Ya se fijaron. Y dice él que es el rey. Y está sentado con las prostitutas. Y dice él. Que es el rey. Y está con los ladrones. Y dice él. Que es el rey. Porque ellos eran. Maestros de la ley. Pero como dijo el señor. De que le sirve a usted. Saberse la Biblia. Satanás se la sabe. Pero no por eso. Tiene virtudes. ¿Me explico? Así que ese es el tema que les traje hoy. Para que aprendamos. A que cada día es necesario. Que nosotros. Desarrollemos. Virtudes. Llámenlos usted. Las frutas del Espíritu Santo. Perfecto. Pues desarrollemos. Los frutos del Espíritu Santo. Pongámonos de acuerdo. De acuerdo. Con el Espíritu Santo. Para. Poder desarrollar todo eso. Y ser las personas. O las mujeres en este caso. Los hombres también. Personas. Virtuosas. Que nuestros hijos nos puedan alabar. Porque cuando nos miren a nosotros. Y a nosotras. A ustedes. Y a nosotras. Que nos miren. Virtuosos. Gente que teme a Dios. Gente que. Que tiene desarrollando. Cada día. Cada día. Porque esto no es. De ayer a hoy. O de hoy a mañana. Es cada día. Con la ayuda de alguien. El Espíritu Santo. Bueno. A lo que vine. Hemos terminado. Espero que les haya gustado. Hayan aprendido. Como yo también. Dios me los bendiga. Y shalom.